Desde Indeportes Tolima, muy contentos por los resultados que se obtuvieron en la primera Copa Nacional de Tolima en la ciudad de Cali, primer evento rankeable para Juegos Nacionales 2023, donde se dieron resultados en todas las categorías, y fundamental en la categoría de mayores y la reserva que son los cadetes y precadetes y juveniles, donde se obtuvieron siete bronces, una plata y cinco oros, dejando el departamento de Tolima muy bien ubicado a nivel nacional y siguiendo trabajando de la mano de la Liga de Tolima en los procesos técnico-tácticos para mejorar y buscar los objetivos trazados en los diferentes eventos que tenemos de la Liga de Esgrima con miras a los Juegos Nacionales 2023.